lo que pueden tener que es un derecho constitucional es su defensa y su defensa se graba ¿cómo se graba? claro, tenés cuando vos tenés un preso que le puede estar mandando un mensaje a alguien vos grabás la conversación con su defensa no podés eso bueno, vamos a ponerlo en el código penal Patricia, mírame no podés eso un derecho no es que me pongas a defender a delincuente pero es un derecho si yo constitucionalmente puedo tener una defensa a ver, es técnica esa defensa no me voy a poner a defender a delincuentes reitero y lo aclaro pero con esto te van a tirar a la yugular vamos a ver ¿cómo le vas a grabar una charla de un tipo con el abogado? yo lo puedo grabar bajo un sistema en el que, digamos pero si yo estoy con mi abogado hablando y soy del... está bien por algo estoy con mi abogado hablando pero vos no podés saber de lo que yo estoy hablando con mi abogado yo puedo grabarlo lo puedo tener digamos como un elemento de prueba puedo no escucharlo tenerlo con un sistema de protección a esa comunicación y si el día de mañana hay un delito y un juez ordena pero escuchame pero el juez supete que el juez el tipo te dice yo cometí el delito vos me escuchaste la grabación de que yo con mi abogado y yo a mi abogado le decía la verdad que cometí el delito y el juez y bueno mi abogado es muy bueno y me saca libre ¿o qué haces con esa grabación? ¿o qué haces con esa grabación?